¡Hola! Bienvenidos, esto es Telediario de 4 Minutos y estos son nuestros principales títulos. Elecciones 2013. En Santa Fe el Senado aprobó que las elecciones provinciales serán desdobladas de la nacional. Lo destacable es que aunque no coincidan las fechas, se mantendrá la boleta única para la elección local. Tiempo de fe. El Papa Francisco ofició su primera audiencia pública en la Plaza San Pedro, donde saludó a los fieles, donde además se dio a conocer el significado de la Semana Santa para la fe católica. Se espera, recordemos, su posible llegada a la Argentina en el mes de diciembre. Visita y homenaje. León GECO ya está en Paraná porque esta tarde, a partir de las 18 horas, recibirá el doctorado honoris causa de la UNER en el Teatro Municipal 3 de Febrero en reconocimiento a su trayectoria y compromiso. En Entre Ríos se dispuso un amplio operativo de seguridad en las rutas para garantizar la seguridad de los turistas. Se controlará alcoholemia, velocidades y documentación de vehículos y también de sus ocupantes. Una iniciativa de nuestro gobierno provincial se va a implementar en un operativo similar al que desarrollamos durante la temporada estival, con un refuerzo muy importante en cuanto a medios y personal, tanto en el corredor de la 14, así que vamos a tener un móvil, nuevamente vamos a repetir cada 20 kilómetros, más allá de los puestos que tenemos fijos y de rutina. E igualmente un refuerzo muy importante en el interior de la provincia, en tanto rutas provinciales como nacionales, con los puestos fijos y móviles que se van a trabajar en distintos horarios y lugares. El ex juez español Baltasar Garzón compartió un panel de debate en la Casa Tente Ríos en Buenos Aires, junto al gobernador Sergio Uribarri en el mes de la memoria. Un orgullo para los entrerrianos que en nuestra casa tengamos la presencia de alguien que ha hecho un aporte enorme en estos años a que los argentinos entendiéramos que sin memoria, sin verdad y sin justicia, era imposible construir una sociedad mejor. La necesidad de que apoyemos las iniciativas que en estos momentos se están llevando adelante en la justicia, la necesidad de que las víctimas reciban esa compensación que les corresponde en base al derecho humano, a la verdad, a la justicia y a la reparación y hacer todo lo necesario para que sea lo más ágil posible. Empiezan las minis vacaciones en la región y consultamos en la terminal de Ómnibus precios de pasajes de los colectivos y también las frecuencias. Hay casi tres refuerzos por colectivo a la hora de viajar. Se han colocado refuerzos, uno o dos refuerzos por horario, sobre todo lo que es la línea Mar del Plata, Villa Gesell y lo que es la línea Córdoba y la Sierra, que fue por ahí el fuerte. Y después lo que es la provincial, la provincial, lo que son los estudiantes y la gente que se va a ver a la familia, bueno, eso sí, hasta tres refuerzos por horario. ¿El valor de los costos del pasaje a la costa atlántica o la costa entrerriana? Y mirá, tenés hoy a Mar del Plata en un servicio cama ejecutivo, está saliendo 1.140 y de vuelta, lo mismo que Villa Gesell. Después tenés lo que es Colón, 63 pesos, Concepción del Uruguay, 65 por tramo. Después lo que es Córdoba, 248 el coche cama, 218 el semicama por tramo también. El pronóstico del tiempo para las próximas horas en la región, para lo que resta de la jornada de este miércoles, se prevé algo parcialmente nublado, vientos leves a moderados del sector este, la máxima pronosticada 26 grados. Para mañana jueves, algo nublado durante todo el día, mínima de 16 grados, máxima de 26 grados. Esto fue Telediario de 4 Minutos. Como siempre, muchas gracias por habernos acompañado. ¡Gracias!